Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados y cuatro ángulos. Para entender mejor, primero recordemos qué es un polígono. Bueno, los polígonos son figuras planas con lados rectos. Solo son considerados polígonos las figuras que tienen lados rectos. Si tienen lados curvos o si la figura se encuentra abierta, entonces no será polígono. Estos son polígonos y estos no son polígonos. Ahora que ya sabes que es un polígono, ahora sí podemos analizar los cuadriláteros. Entonces, los cuadriláteros son figuras planas que tienen cuatro lados y cuatro ángulos. Si pones atención, la palabra cuadrilátero suena a cuatro y es porque tiene cuatro ángulos y cuatro lados. Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados, es decir, según sus lados paralelos. Los lados paralelos son las líneas que conforman los lados de la figura, pero aunque se alarguen, nunca se van a cruzar o juntar. Observa, estos son lados paralelos, ya que no se cruzan, pero están separadas a la misma distancia y posición. Ahora sí, comencemos clasificando los cuadriláteros en base a sus lados paralelos. Entonces están los paralelogramos y los no paralelogramos. Los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos. Un ejemplo de paralelogramo es el rectángulo. Observa, este es su primer par de lados paralelos y este es el segundo par de lados paralelos. Ahora, en la clasificación de lados no paralelogramos, hay dos tipos de cuadriláteros, los que sólo tienen un par de lados paralelos y estos son los trapecios. Observa, aquí tenemos este trapecio. Estos son sus lados paralelos, pero sus otros lados no son paralelos, observa, ya que si los prolongamos, las líneas se cruzan, así que los trapecios sólo tienen un par de lados paralelos. Y la otra clasificación de los cuadriláteros no paralelogramos son los que no tienen lados paralelos. Estos son los trapezoides. Observa cómo las líneas de sus lados, cuando se prolongan, se cruzan. Ahora sí, ya terminamos de clasificar los cuadriláteros. Esta es su clasificación. Estos son cuadriláteros paralelogramos. Está el cuadrado, que tiene cuatro lados iguales y por lo tanto cuatro ángulos rectos. También el rectángulo, que tiene dos pares de lados iguales y cuatro ángulos rectos. Además, el rombo, que tiene cuatro lados iguales y dos pares de ángulos iguales. Y por último, el romboide, que tiene dos pares de lados iguales y también dos pares de ángulos rectos. Y estos son los cuadriláteros no paralelogramos. Estos son los diferentes trapecios que se encuentran en esta clasificación. Está el trapecio isósceles, que tiene dos lados iguales y dos pares de ángulos iguales. También está el trapecio rectángulo, que tiene un lado paralelo, uno perpendicular y uno oblicuo, además de dos ángulos rectos que lo caracterizan, es decir, dos ángulos de 90 grados. Y también se encuentra el trapecio escaleno, que tiene un par de lados paralelos, dos lados oblicuos y todos sus ángulos son diferentes. Y también están los trapezoides, pero hay dos tipos de trapezoides. El trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico. Ahora veamos los elementos de los cuadriláteros. Estos son los ángulos. Los ángulos son la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice, es decir, es la abertura entre dos lados de la figura. El segundo elemento de los cuadriláteros es la diagonal. Todos los cuadriláteros tienen dos diagonales. La diagonal es un segmento, es decir, una línea recta que une a dos vértices no consecutivos. Otro elemento son los vértices. El vértice es el punto en el que coinciden los dos lados de un cuadrilátero. El último elemento de los cuadriláteros son sus lados. Los lados son importantes ya que al momento de obtener el área y el perímetro se toman uno de sus lados para que sea la base y su otro lado para que sea la altura. Por último, veamos los ejes de simetría de los cuadriláteros. El eje de simetría es la línea que divide o dobla al cuadrilátero de manera exacta, por lo tanto, es la que divide la figura en dos partes simétricas o iguales. Los cuadriláteros que no tienen ejes de simetría son los romboides, el trapecio rectángulo y el trapezoide asimétrico. Los cuadriláteros con un eje de simetría son el trapecio isósceles y el trapezoide simétrico. Los cuadriláteros con dos ejes de simetría son el rectángulo y el rombo. Por último, el cuadrilátero que tiene cuatro ejes de simetría es el cuadrado. Ahora ya puedes nombrar a cada figura por su nombre, además de identificar los cuadriláteros cuando los veas, porque estos tienen cuatro lados, por lo tanto, también tienen cuatro ángulos. Y recuerda que también tienen dos diagonales. Es momento de poner en práctica lo aprendido. No olvides suscribirte y compartir este vídeo. Gracias.